muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y aquí estamos tomándonos un cafetito junto a exe exe que pasa en genesis alfa 1 dónde vas exe ahora estoy a tortura ahí ahí pero por qué no miras la tableta tío me está mirando a mí y tocando la tableta vale aquí estamos de nuevo como decía en genesis alfa 1 en donde habíamos ya fundido este sector vale todo esto me lo he liquidado vale pipipi pipi no nos interesaba el mercante me he movido aquí aquí hay esporas cósmicas voy a meter el zoom un momento porque me quiero centrar ahí está aquí hay esporas cósmicas o sea que chungui aquí no hay mi materiales have been refined gracias mi idea ahora sería saltar aquí venirnos aquí vale esto y este lo tenemos localizado muy bueno he hecho un clon más por cierto recursos desconocidos vale vale y aquí como nos hemos movido tíos he hecho un clon más vale tenemos 9 de 10 con atmósfera pero no me quedaba biomasa podemos podemos podríamos hacer un clon de hci pero de momento nada de momento no lo vamos a hacer y los recursos los están refinando por lo tanto ahora cuando bajemos nos podemos encontrar un cristo ahí abajo de la hostia no tenemos suficientes materiales también para hacer cositas vale queríamos meter una sala de descanso vale que son cinco de cobre podríamos meterla sólo para para verla al menos y yo creo que el área de descanso a ver debería estar y no se puede nada podemos meter la rima de hostia curiosa no al área de descanso porque son dos a ver cantina área de descanso ojo hostia esto tiene que ser ojo 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 a ver a ver a ver a ver como como enchufa como como va esto tíos como se gira esto esto que le pasa tío no se puede girar no no se puede girar esto está esto está petado no me jodas a ver a ver vamos a meterlo en un sitio por ejemplo que 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 tenga salida hostia pues sí huele no porque no se puede girar ah bueno vale 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 que es cuadrada tú usted imbécil es cuadrada tú vale 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 ostras tú y esto pilla dos pisos cojones con el área de descanso no ah mira podría meterla aquí en medio voy a meterla aquí en medio área de descanso que que es esto una discoteca lol mirad que grande es tíos área de descanso hostia pues puede ser el centro de de todo tíos y poner más invernaderos aquí delante y atrás no vamos a verla vamos a verla antes de desplazarnos el área de descanso tú invernadero verás tú el cristo uuuh que ator no veas no vamos a ver área de descanso ojo si 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 tú hola ida aquí tienes tú de esto subes por aquí madre mía tú que lujaso aquí para tomarte tus cafetitos hostia todo acristalado no veas tú con el área de descanso ojo que tiene el tercer piso aquí donde está la zona VIP no hostia tío que feo madre mía ojo por aquí me tiro me mato no o que verás el cristo me estoy oliendo un cristo abajo en la refinería que la vamos a flipar si me tiro por aquí que pasa hola ah no no me puedo tirar hola no me puedo suicidar vaya por dios vale pues tenemos tenemos discoteca tío solo le falta aquí el de jockey puedo tirarme por ahí no no me dejan tirarme no me dejan suicidarme tú vale ah mira ya viene este looking muy bien looking te voy a dar trabajo looking voy a bajar a la refinería y te voy a dar trabajo vale eh primero de todo vamos a saltar nuevo planeta o sea nuevo sector ay ¿por qué me vengo aquí? quiero salir vale yo estaba aquí exe para alguna cosa y era porque nos vamos a mover gracias queríamos ir a por el escudo vale para ir empezando a protegernos así que vamos a empezar a movernos y como empiecen a haber piratas vamos a sufrir vamos a quitar el zoom tío porque quiero tener una visión general vale vamos a ir para allá vale de momento todo normal vale hemos llegado de momento no vemos a nadie chungo por aquí a esto lo van a empezar a escanear pues nada que lo escaneen vale esto lo tenemos casi escaneado y luego nos vendríamos aquí esto no entiendo esto no entiendo por qué lo tengo escaneado tío no sé dónde lo habré conseguido pero bueno vale exe te dejo aquí tecleando vale que ya te oigo que estás ahí tecleando muy bien chato perfecto yo me voy a a ver si hay que tirar la nave o qué aquí tenemos nuestra super puerta abierta vamos a sacar la pistola que no me fui un pelo ojo qué es eso tíos no tendré ninguno por aquí no gol dios lo sabía lo sabía sabía que me iban a y siguen habiendo y van a aparecer más hay más hay más hay más coño dios vale vamos a ver ah mira no hay mal que por bien no venga tú vale vale un rojo uff sabía yo nos hemos hinchado sabía yo 7 de 10 eh dónde está disparando sabía yo que me la iban hostia tío como crecen tío es bestial vale a ver el hangar no me fui un pelo tíos esto es lo bueno es que no 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 van por abajo ¿no? menuda liada eh mira que lo sabía eh mira que lo sabía tíos vale vamos a ver la refinería ahí está liada 9 de 10 investigación muestra alienígena eh de curación ojo eh por aquí no habrá nada aquí no hay nada ¿no? vale tengo más metralletas encima encontré la muestra inadecuada inadecuada quiere decir que ya la tengo ¿o qué? vale aquí que no crece nada más es que nos tendríamos que esperar a que acaben acaben de de refinarlo todo tú madre mía a ver ¿qué tenemos almacenado aquí todavía? aquí plantas solo ah guay guay ah vale pues lo tenemos todo refinado están ahora me parece refinando el último paquete ¿no? sí correcto vamos a refinarlo o sea nos hemos quedado a uno de la curación tú y estaría súper bien ¿por qué tarda tanto? está todo refinado ah vale iba a poner a otro tío ahí está que venga a refinar sin procesos activos ¿cómo estamos de almacenes y estas cosas? almacenaje estamos a tope vale hemos tenido ahí un pequeño susto ¿eh? un pequeño susto vamos a ver conexiones nada vale estación de rayos de tractor nada esto que necesito oro vale extracción vale podría poner un biotanque voy a poner un biotanque vale laboratorio de clonación que ya lo tenemos investigación médica necesito aluminio que no tengo una cantina hostia la cantina que guapa tú pero es que ya tengo lo otro ¿para qué quiero una cantina? ¿no? el área de descanso ¿para qué quiero? ¿no? ¿o qué? ¿qué? puerta de seguridad ya está taller vale vale a refiner biotanque 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 ¿dónde tengo el biotanque? aquí que tengo biotanque vale mierda aquí el biotanque cagada ¿no? no me queda mierda corredor tendría que hacerlo aquí sacarlo así y meter el biotanque aquí ahora podría cargarme este ¿verdad? destruir ¿cuánto tengo de biomasa? 7 de 40 ¿vale? perderá recurso sigo con 7 7 de 20 vale metemos corredor y lo tanque ahí estamos y aquí deberíamos meter un corredor un acceso perdón ¿vale? para tener en todas las plantas accesos ahí estáis ¿lo veis? todas las plantas accesos esto se lo he metido antes también vale vale no está mal la nave tú o sea me mola me mola porque no es simétrica pero si tiene tiene una tendencia simétrica pero no es simétrica ¿vale? acabaré haciendo la simétrica porque pondré aquí ¿cómo se llama esto? coño lo de la tripulación cojones camarotes ¿vale? tripulación tripulación alojamientos ¿vale? los pondré aquí y tal pero bueno no acabará nunca de ser simétrica pues por esta cosa por ejemplo la refinería y todo el rollo vale fuera vamos a ver que no se nos haya metido nada uepa vale no creo porque estos verdes de aquí solo salen arriba no pueden no pueden salir en los en los depósitos o sea en los depósitos en los pasillos estos y dudo que haya se me haya escapado algún duendecillo verde de estos así que langar todo perfecto vale vamos a ver si nuestro amigo exe ha terminado su trabajo si lo ha terminado y no me han encontrado una mierda he quedado en todo hierro sulfuro vale pues vamos a mandar aquí con la cosechadora que vayan ellos porque yo para que voy a bajar y me voy a poner con esto a sacar sulfuro vamos a sacar hierro pues hierro vamos a ir sacando el hierro y cuando acabe con esto que es un poco rollo volvemos vamos allá vale nos hemos quedado hemos tenido un pequeño problema aquí bajando a dos de hierro nos hemos quedado con problemas de espacio vale no puedo poner en almacenes porque me he quedado sin energía vale energía 176 de 180 y para un almacenaje necesito 5 de energía a ver haremos reestructuraciones obvio ahora mismo lo que estoy haciendo es grindear a saco o sea coger materiales a saco y bueno ya veremos por donde salimos vale un corredor un corredor lo vamos a poner seguro bueno no 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 con un almacén ya está vale tengo que poner un reactor tengo que poner un reactor reactor hay que pensar también que tengo un límite me parece de 7 parece que tenía límite 7 vale mierda porque esto queda feo aquí y esto así no me gusta no me gusta cago en la leche cago en la leche me cago en la leche como podría como podría estructurar esto ya sé como lo voy a estructurar pero estamos en lo de siempre gasto gasto pasillos tío apunta pala voy a hacer una cosa coloco esto aquí para cargarme uno y que no pase nada vale o sea esto es momentáneo me cargo este vale conexiones corredor vamos a poner así vale le meto opa reactor aquí ahí estamos vale me cargo este estoy improvisando o sea no sé no sé cómo va a quedar igual lo tengo que tirar para atrás vale y metemos sistemas vitales reactor aquí porque si lo meto no, no, no queda buceo queda buceo ahí estamos bueno no es que me molaría que fuera totalmente reflejo pero bueno bueno vale si hago así luego aquí este no me va a caer obvio y así me queda para abajo por lo tanto tendría que meter otro corredor y otro corredor que cada corredor cuánto de energía uno de energía tíos reactor y meterlo aquí y hacer así pam y pam ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? no, no lo veo porque aquí no voy a poder hacerlo me cago en la leche aquí tendré que hacerlo en el siguiente así bueno y quedarán igual sí, sí, sí creo que sí esto queda así y quedarán igual ¿vale? pero con la entrada ahí ¿vale? vale, vale, vale esto veréis, veréis veréis lo que quiero decir esto fuera esto fuera aquí meteremos este corredor y meteremos el reactor aquí no queda igual los pasillos no quedan igual ¿vale? sí, la verdad es que no queda como me gustaría a mí que quedara tíos no queda igual pero bueno quedan quedan simétricos al menos quedan simétricos si lo pongo ¿vale? quedará quedará simétrico o sea, el dibujo es simétrico solo que el pasillo no es no es esto ¿vale? no parece una hélice pero imaginaos que el pasillo estuviera aquí en medio ¿vale? sería lo mismo exactamente lo mismo lo único que cambia son los pasillos por lo tanto el dibujo quedaría simétrico bueno, ahora mismo voy pasado de no, voy a quitar este de aquí voy pasado de de reactores coño, para qué quiero más vale ahora sí que puedo poner almacenaje vale ahí tengo un poquito más de almacenaje ¡eh! refinería está pasando algo está pasando algo fuera refinería refinería uff, la has tenido liada aquí, ¿no? ¿no? ¿lukin? la has tenido liada, tú greenwood ¿lo tenéis bajo control o qué? ¿o pego un repaso? vale vale, pues seguimos a lo que estábamos haciendo y volvemos a ver ¿todo en orden o qué? voy a tener que ponerme mano dura aquí todo en orden uff seguimos minando, tío como aquel que dice hierro venga vale, ya hemos terminado tíos con todos los minerales bueno, con todos los recursos ¿vale? he estado matando bichos porque me han salido un montón de bichos tíos de la cosechadora ¿vale? y de el rayo tractor bichos de estos verdes y he conseguido la habilidad de curación por fin ¿vale? como nos vamos a mover vamos a venir para acá yo os ahorro os ahorro todo este tiempo muerto que bueno que también hay acción ¿no? porque me salen bichos ¿no? pero ostras es mucho tiempo muerto es mucho tiempo muerto que creo que os ahorro pero vamos si queréis ver la la serie completa con todos estos tiempos muertos pues yo os la pongo sin problema pero vamos creo que es un poco repetitivo ¿no? el estar aquí pillando basura que salen bichos y en algún momento sale algo espectacular pues bueno sí, claro claro que lo pongo vale hemos acabado con todo esto por lo tanto vamos a saltar aquí aunque aquí veo que tampoco tenemos nada interesante aquí sí que tenemos esto un lugar detectado pues vamos a bueno, vamos a saltar pero aquí porque no tenemos otra ¡ojo! fuera 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 porque no tenemos escudos no tenemos escudos y esto sí que es un problema uff 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 no sé si ir a tocastaña por esto mira, mira vienen por nosotros ¡ostra, qué putadón! ¡ostra, qué putadón! pues tenemos un problema vamos a ver si los despistamos tenemos un problema porque ahora nos van a estar siguiendo vamos a intentar voy a intentar llegar a lo de los escudos porque sin escudos estamos muertos pero tal cual o sea, estamos muertos nos saltarían en la nave sería 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 un un coñazo un coñazo importante así que no era mi intención pero vamos a vamos a ver si hay suerte y podemos llegar al tema de los escudos no me jorobes tío no, 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 no salta salta la verdad ¡guau! pues está jodida la cosa está jodida la cosa a ver, como estos no atraviesan por aquí por las esporas voy a intentar dar la vuelta que seguro que hay más más piratas por ahí verás la liada liada parda liada parda liada parda estoy convencido de que la vamos a liar parda mientras saltamos quiero mirar una cosa hiperpropulsor necesito aluminio espero que no tengo cago en la leche espero que me esté persiguiendo la calavera esta los stramen ya no sé qué harán pero los mecánicos espero que me estén persiguiendo porque si están aquí otra vez no me sirve de nada lo que estoy haciendo esto es como el juego de la silla hostia tú a ver otra cosa sería arriesgarme a meterme aquí en medio pero pasa que no eh pasa que no uff que chungo lo estoy viendo todo ahora para que sigan aquí voy a fundir el motor de hiperespacio no dios que putada bueno esto es una una ubicación de escudos no o sea hola que putada si no lo compro hostia que putada vale vamos a ir rapidico a ver si hubiera suerte hola hay unos escudos ahí al lado usted tiene escudos aquí recortada y laboratorio de clonación 2 no me interesas no me interesas no me interesas que hago en 10 ostras que putadón no podemos meternos ahí tú con las encima esporas tío que tenemos aquí que putadón ehm bueno pues eh visto lo visto vamos a alejarnos nos vemos a puertos más tranquilos tú esto es peligro alto eh vamos a irnos para allá tú hay que conseguir escudos no podemos ir a esta gente sin escudos porque a la misma que se nos ponen encima se teleportan el escudo lo que hacía si os acordáis era repeler los ataques peligro crítico aquí no no aquí peligro crítico ¿para qué voy a ir ahí? si hay peligro crítico los escudos lo que hacían es repeler el ataque o sea te iban bajando los escudos hasta que conseguían bajarte los enteros y entonces te hostia puta en serio vamos vamos está jodida la cosa pues voy a moverme por aquí abajo vamos a intentar regatearlos pero esto es el riesgo porque si ahora nos saltan se van a teleportar está jodida la cosa me voy a mover por aquí abajo no hay más tío no hay más joder parecemos el correcaminos tío y el coyote por suerte el correcaminos siempre gana tú vamos a ver este pequeño sector qué tal necesitamos aluminio tío para para ir yo solo yo solo espero que los escudos no estén solos aquí o sea hemos encontrado una ubicación de escudos coño aquí también hay esporas tío por favor pero que mierda mapeado hemos pillado confirmármelo eso tío seguramente los escudos los puedo encontrar a otro lado verdad mira peligro bajo peligro bajo vamos a establecernos aquí un ratito un poco de tranquilidad por favor a ver exe qué haces qué haces ahí de pie escaneame esto tío por favor ya lo hago yo tengo que hacerlo yo todo hostia tú me ha jodido todo el plan cómo joderte todo el plan de progresión poniendo esporas cósmicas ya está porque mira los piratas aún me los estaba toreando y vas vas por el escudo súper rápido intentas escapar pero si ya hay esporas cósmicas ya sin escudos entrar ahí oye pero cuánto estás escaneando vamos a ver espérate ya no me fío de que me estén siguiendo hemos escaneado esto ya vamos nada cobre si al menos hubiera aluminio mira si al menos hubiera aluminio pero no hay aluminio por lo tanto aquí hemos escaneado esto estamos escaneándolo me muevo un poquito y ahora te ayudo a escanear venga va hay dos ordenadores donde estás vale perfecto vamos a darle caña a ver si descubrimos un sitio con 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 lugares detectados tú menos para acabar el capítulo a lo grande encontrando los escudos sería la bomba tío encontrar los escudos sería la bomba si es que existen más de una ubicación no lo tengo no lo tengo nada claro eso es que es una putada si solo hay una ubicación esta ahí es una putada o sea tengo que arriesgarme ir para allá coger los escudos subir salir de ahí revisar toda la nave antes me gustaría tener el hipersalto para poder alejarme rápido de un salto al al quinto pino y poder revisarme toda la nave de arriba a abajo por si hay humillo verde de ese porque las esporas era el tema del humillo ¿no? y que enfermaban ¿no? enfermaban los tripulantes o algo así mira aquí peligro bajo vale vale arriesgamos venga va arriesgamos exe sigue trabajando sigue trabajando en ello que yo me voy a hacer una bajadita al planeta y nos vemos ahí y aquí estamos ya en el planeta oíde metemos barrerica metemos mi rayetica bajamos con esta y vamos a piñón ahí bueno al menos no hay extraterrestres bueno ovnis vamos a ver si encuentro rápido el lugar tío y que sea y que sea algo que me dé que me dé los escudos sería la bomba tío sería apoteósico acabar el el capítulo con los escudos aquí uff no esto es una ampliación de armadura ¿no? me cago en la leche sigue botando 40% 40% 60% están por ahí pegando los tiros a mira vienen para mí 80% mejora de traje no me gusta un pelo esto me cago en 10 pues no va a haber suerte tíos vamos a despedir el capítulo por hoy aquí tíos no ha habido suerte el tema de los escudos ¿dónde están? bichos bueno ya están el tema de los escudos pues nada jodido tíos espero que me confirméis lo de la ubicación de que haya múltiples ubicaciones o lo tenemos bastante jodido en esta partida el tener escudos y bueno el tema de las ¿qué os pasa? el tema de las infecciones ¿vale? o sea infecciones no infestaciones ya veis que lo han aumentado o sea es como súper fácil tío crecen a una velocidad bárbara en un momento tíos están ahí ya dando por saco tremendo yo voy a recoger este azufre y lo que queda subiremos a la nave y y pondremos rumbo a algún sitio a ver si ¿qué ha pasado aquí? a ver si encontramos pues algo algo bueno poco más por hoy tíos un like si os ha gustado el capítulo de hoy suscribiros dar a la campanita de youtube y activar las notificaciones de youtube ya sabéis es importantísimo os he echado a la llena molaría que hubieran bichos voladores sería la hostia igual los hay no los he visto ahí estamos daros las gracias como siempre tíos por estar ahí por vuestros comentarios esto tengo aquí una cosa por vuestros comentarios tíos vuestros likes y como ya os he dicho espero que me deis consejillos para esta partida no me enrollo más tú y nos vemos en el siguiente capítulo de génesis alfa 1 hasta la próxima cracks 2 1 0 aquí linda así e e Gracias por ver el video.